Hola, bienvenidos. Soy Carla Zambrano y en este vídeo les voy a hablar sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1981. Con carácter introductorio y a nivel general quisiera comentarles que el 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. En la actualidad, son 189 los Estados partes en esta Convención. Entre los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, esta Convención ocupa un importante lugar por incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos en sus distintas manifestaciones. El espíritu de la Convención está inspirado en los objetivos de las Naciones Unidas, a saber, reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad, el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. En este sentido, ya desde el preámbulo, la Convención reconoce expresamente la existencia de importantes discriminaciones de las que son objeto las mujeres. Dichas discriminaciones suponen una violación de los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana que dificulta la participación de la mujer en las condiciones igualitarias que el hombre, en todas las esferas de la vida, sea la política, la social, la económica y la cultural. Además, esta Convención señala que dichas desigualdades se ven exacerbadas en las situaciones de pobreza, motivo por el que se justifica aún más su efectividad. A estos efectos, la Convención realiza una minuciosa descripción sobre el término discriminación. Así, indica que la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos, las libertades fundamentales en todas las esferas de la vida, la política, la económica, la social y la civil o en cualquier otra esfera. Como Compromisos de las partes, señala el artículo segundo que los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir una política encaminada a la asunción de los distintos compromisos. Como por ejemplo, consagrar en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio. Además, deberán adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer. Los estados partes también deberán establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y, sobre todo, garantizar por conducto de los tribunales toda protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Además, las partes deberán abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones actúen de conformidad con esta obligación. Ello, además, deberá venir adjunto a la adopción de medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas, así como adoptar todas las medidas adecuadas para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Cabe, además, señalar que el artículo 6º establece una prohibición expresa de la trata de las mujeres y de la explotación sexual. En lo referente a la eliminación de la discriminación de la mujer en la vida política, civil, económica y social, es preciso señalar que, de conformidad con el artículo 7º de la Convención, los Estados partes garantizarán a las mujeres el derecho de sufragio activo y pasivo, así como la participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales. Además, según el artículo 8º, las partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales. Por otra parte, la Convención expresamente reconoce en su artículo 9º el derecho de la mujer a mantener su nacionalidad, independientemente de su estado civil, a vida cuenta de la serie de conflictos surgidos en la materia y de la influencia de la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de 29 de enero de 1957. De esta manera, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer garantiza el derecho de conservación de la nacionalidad de las mujeres para evitar que ésta dependa de la de su esposo. Asimismo, la Convención reconoce la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, al empleo, a las actividades económicas y sociales en sus artículos 10º, 11º y 13º. Mención especial merece el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, tratándose de un órgano de expertos conformado por 23 miembros independientes en la actualidad y cuya función principal es la supervisión de la aplicación de la Convención. Estos expertos serán de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la Convención y ejercerán sus funciones a título personal. Asimismo, los miembros del Comité serán elegidos por una duración de cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente después de la primera elección, el presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros. Además, el Comité se reunirá normalmente todos los años por un periodo que no exceda de las dos semanas para examinar los informes periódicos que le presenten las partes sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Convención. De igual forma, de conformidad con el protocolo facultativo de la Convención, el Comité tiene el deber de recibir comunicaciones de individuos o grupos de individuos que presenten denuncias de violaciones de los derechos protegidos en el marco de la Convención, así como la tarea de iniciar consultas en situaciones de violaciones graves o sistemáticas de los derechos de la mujer. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.